¿Se ven muy aburridas tus gafas de sol? Renuévalas. ¿Te parece que tu teléfono necesita un nuevo diseño? No hay problema. Estas y otras ingeniosas ideas usando una pistola de pegamento caliente las puedes ver en este video. ¿Quisieras tener tu bálsamo labial favorito tipo EOS siempre a la mano? Transformalo en un útil llavero al estilo DIY y sujétalo a tu mochila. Esparce crema o vaselina dentro de la tapa de tu EOS. Cubre con pegamento caliente. Cuando se durezca, retire el bálsamo de pegamento. Mira cómo encaja. Para cubrir el espacio entre el borde del contenedor y el bálsamo, haz una base de pegamento. Aplica vaselina sobre el papel pergamino. Gire el contenedor para marcarlo. Aplique el pegamento caliente a lo largo de la marca. Presione el contenedor con el pegamento. Retire el papel. Retire el exceso de pegamento. Pega el bálsamo. Se ve muy real pese a que es una imitación. Calienta la armella. Introducele en el bálsamo y ponle el aro y la cadena de metal. Este hermoso llavero de bálsamo labial mantendrá tus llaves seguras. Sujétalo a tu mochila o bolsa portalápices y disfruta de tener tu bálsamo favorito a la mano. ¿Te gusta la pintura? Entonces con certeza necesitarás un soporte para secar tus pinceles y brochas. Fija con pegamento caliente una banda elástica en una esterililla de plástico en cortos intervalos. Aquí colocarás tus pinceles y brochas. Enrolla la esterilla. Mide el tamaño del elástico que necesitarás para ajustarla desde afuera. Pégalo. Coloca el aro en el rollo. Coloca dentro tus pinceles y brochas. Enrolla el soporte y ponlo en tu base. Fácil y práctico. Nunca has tenido un accesorio tan único. Garantizado. Es totalmente sorprendente. No te tomará nada hacer este pequeño y hermoso amuleto. Exprime un poco de pegamento caliente sobre un papel aluminio untado con crema. Suavízalo con un dedo humedecido. Puedes aplicar un poco de presión. Este será la clara. Añade una gota de pegamento caliente en el centro para hacer una yema 3D y pinta el huevo frito. Retire el papel de aluminio. Continuamos pintando. Aplique esmalte de uñas transparente encima. Necesitamos un pequeño aro para el mini amuleto. Corte el exceso de una armella. Pon la cadena con el aro de metal. Adhiérelo con pegamento caliente al amuleto. ¡Se ve hermoso! Además, puedes usarlo como un broche en tu mochila o en tu vestimenta. ¿Vas a una fiesta? Crea tu nuevo estilo. Añádele brillo a tu teléfono. Aplique en una línea de pegamento caliente. Pégale en tejuelas. Use elementos de diferentes colores para hacer una suave transición de sombras. El estuche se ve como si estuviera cubierto con escamas multicolores. Tendrá un brillo magnífico. Tus amigas adorarán este maravilloso accesorio y te darán la razón para estar orgullosa de ti misma ya que eres una do-yourself. Otra idea de accesorio en forma de comida es un fabuloso broche de pizza para tu ropa. Unta crema sobre un pedazo de papel aluminio. Exprime el pegamento caliente formando un triángulo. Transformalo en una rebanada de pizza. Pon una línea de pegamento a través del lado más pequeño. Hazlo texturizado. Añade una gota de pegamento y presiónalo para darle una rebanada de salchicha o tomate. Para evitar quemarte el dedo, sumérgela en agua fría. Continúa añadiendo detalles. Pinta la pizza con esmalte de uñas. Cuando se seque, retírala del papel aluminio. Pega un alfiler con gancho en la parte trasera. El maravilloso accesorio en forma de pizza será perfecto para donar tu ropa de mezclilla. Complementarás incomparable amuleto de huevo frito. Tus amigas apreciarán tu sentido del humor. Tenemos grandes cantidades de maquillaje usado. Decidimos reciclarlo en un nuevo artículo de decoración. Hagamos un cuadro inusual. Llena una paleta de sombras de ojos vacía con pegamento caliente. Añade un lápiz de maquillaje para imitar el aplicador. Corrige la forma con la boquilla caliente. Cubre el agujero con un frasco de delineador. Unta vaselina en el interior de un contenedor de lápiz labial y llénalo de pegamento caliente. Moldea la forma inclinada del labial con la boquilla caliente. Verifica cómo funciona. Adhiere con pegamento caliente el maquillaje al marco del cuadro. Mantenga en mente la idea de la composición y rocía pintura en el cuadro. Es más de lo que esperabas. Esto solía ser un montón de contenedores de maquillajes vacío y ahora es un objeto de decoración fantástico. Podría ser un regalo muy glamuroso para tu amiga. ¿Todavía arrojas la basura a tu maquillaje usado? ¿No puedes decidirte sobre cuál estuche de teléfono escoger? Pregúntale al pez dorado. Coloca un molde de pez que previamente dibujaste sobre tu estuche. Asegúrate de alinear el ojo con la cámara. Delinea la figura del molde. Ahora aplica pegamento de escarcha dorado en el dibujo. Ponle color al pez con esmalte de uñas. Pinta burbujas alrededor. Deja que el pez dorado cumpla tus deseos y te traiga suerte. O al menos alégrate de ver un recuerdo del mar cerca de ti. No arrojes a la basura tus esmalte de uñas. Los necesitaremos para renovar tus sencillas gafas. Unas pocas gotas de pegamento caliente irán en el lugar adecuado. Aplica algunas en las varillas. Haz un patrón de lunares. Pinta las gotas de pegamento con colores brillantes. ¡Wow! Nadie puede reconocer esas varillas. Ahora hacen un contraste inmenso con el armazón. Décóralo también. Añade puntos de colores al fondo blanco. Estas estilizadas grafas de sol acompañarán perfectamente a cualquier vestido de verano. El regreso al colegio está cerca, así que podríamos empezar a prepararnos. Hagamos nuestro propio estuche de teléfonos con estilo. Asegúrate de que el lápiz tenga el mismo tamaño que tu teléfono. Corte el exceso y suavízalo con papel de lija fino. Haz lo mismo con algunos lápices. Adhiérelos con pegamento caliente al estuche. No te olvides de evitar cubrir los agujeros necesarios. El estuche del teléfono se convirtió en algo notorio y colorido. Además, puedes usar los lápices si los necesitas. De todas maneras, si te aburres con el diseño, usa pegamento caliente para cambiarlo en algo distinto. Un hermoso patrón de margaritas doradas, por ejemplo, es una espléndida idea de bajo costo para tu teléfono. Corta pajillas de beber gruesas en forma de anillos. Usa pajillas rosadas y verdes y cúbrelas de vaselina en un pedazo de papel aluminio o papel para hornear. Presiona cada anillo de pajilla y dale la forma de una pelotita de rubí. Colócala sobre el papel untado. Añade un anillo redondo amarillo para el centro. Rellena cada elemento con pegamento caliente. Retira los detalles del papel. Comienza a armar la flor. Primero define el lugar del centro. Pega el centro redondo. Adhiere con pegamento caliente los pétalos de la misma distancia más allá del centro, desde el centro hasta el borde más cercano, y coloca los pétalos alrededor del centro. Coloca la segunda capa de manera de escamas de pez, ya que los detalles son gruesos y el patrón se ve volumétrico. Añade las hojas verdes para terminar el patrón floral. Puedes escoger el diseño si el estuche de tu teléfono necesita una renovación urgente. Hemos cubierto toda la superficie y puedes añadir unos pocos elementos evitando sobrecargar el volumen. De todas maneras tu teléfono se verá hermoso. ¿Necesitas con urgencia usar pegamento caliente cuando no estás en casa? Lleva un poco de pegamento caliente contigo. Aplica pegamento caliente a un fósforo. Enciéndelo y espera que el pegamento se derrita. Puedes usarlo para pegar. Es simple y fácil. Sorpresivamente tu pistola de pegamento dejó de funcionar. ¿Necesitas pegar algo? No te preocupes, usa un encendedor. Derrite una barra de pegamento y untala la superficie y presiona encima. Y no tienes que salir corriendo a la tienda de manualidades para concluir tu trabajo. ¿Necesitas hacer una etiqueta pero el extremo del hilo está demasiado deshilachado para pasar a través? Usa una pistola de pegamento caliente. Aplica el pegamento al extremo deshilachado y espera que se enfríe. Presiona y gira con tus dedos. El extremo fino pasará a través del pequeño orificio al primer intento. ¿Cómo sucede al insertar el hilo por el agujero de una aguja? Ponlo en el otro orificio y ajusta con nudos en ambos extremos. Corte el extremo con pegamento. No necesitamos más. Pega una nota para dejar lista la etiqueta. La pistola de pegamento caliente resultó ser una gran herramienta para sellar el extremo deshilachado de una soga. Esperamos que nuestra nueva compilación de usos de la pistola de pegamento te haya ayudado a hacer accesorios inusuales, a decorar con bajo costo tu habitación o a renovar el estuche de tu teléfono. Escribe en tus comentarios cuál fue la idea que te gustó más. Asegúrate de suscribirte, danos tus likes y haz clic en la campana. Mira los nuevos videos tres veces por semana.